La Iglesia Católica ha suspendido a un segundo sacerdote acusado de abuso sexual de menores de edad. Los detalles con el periodista Fidel Tolosa. La Iglesia Católica dio a conocer públicamente un nuevo caso de acusación de abuso sexual de menores por parte de un sacerdote. Se trata del sacerdote Juan Francisco Galvez, quien hasta el 15 de octubre fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de Rosario, en el municipio Rosario de Mora, departamento de San Salvador. El día 15 de octubre del presente año fue suspendido de todas sus facultades sacerdotales y pastorales de forma universal. Reveló que el sacerdote denunciado negó los cargos. No aceptó el sacerdote, negó todas las acusaciones y eso no impidió que lo suspendiéramos igual. El jueves pasado, Monseñor Jesús Delgado fue suspendido de forma universal de todas sus facultades sacerdotales, pastorales y administrativas, atendiendo una demanda de abuso sexual en su contra, por lo que se realiza a su respectivo proceso canónico. Al respecto, el jerarca de la Iglesia Católica afirmó que no tolerará ningún caso de abuso sexual de menores por parte de los clérigos. Nuestra norma de acción ante todo abuso sexual de menores es cero tolerancia, sin excepción alguna. Sobre si las víctimas quieren llevar a un tribunal de justicia del país, la Iglesia Católica tiene su postura. Es el derecho de la víctima y nosotros vamos a apoyar a la víctima. El arzobispo de la Iglesia Católica exigió a la Asamblea Legislativa que suprima la prescripción del delito de abuso sexual de la ley procesal penal de nuestro país. Dicha prescripción es perversa porque favorece la impunidad del criminal y expone a tan grave peligro a nuestros inocentes niños. El crimen de abuso sexual contra un menor no puede prescribir. Me duele profundamente lo que ha pasado, dijo Monseñor José Luis Escobaralas. Y les pido perdón a las víctimas de estos casos y a toda la sociedad por esta situación causada, por causa, por esos dos sacerdotes nuestros que ya enfrentan la justicia de la Iglesia. El jerarca católico se comprometió a llevar adelante estos dos procesos, pero dijo que tendrán que esperar la resolución de la congregación para la defensa de la fe del Vaticano, quien dictará la culpabilidad o inocencia de los sacerdotes. Fidel Tolosa para Tele2.